93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creíte que me ha de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las prisiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas pues es una película de más vengadores se confirmó, de hecho ya la hablamos y es The Infinity War, que va a ser el futuro evento de Marvel con los celestiales y se va a dividir en dos partes, The Infinity War y The Infinity War y The End Time así estas dos películas son celestiales, más rato subo las noticias de antagio de serie porque tengo montones de noticias esta no las metí porque la quiero hacer ahora, porque se viene una noticia más grande, más tarde, así que atentos ¡Suscríbete al canal!